Hola, en este video vamos a ver como crear un gráfico con una imagen de fondo como en el ejemplo que vemos en pantalla donde tenemos los principales discos de la banda de Cure y agregaremos una estrella sobre cada disco la cual tendrá mayor tamaño a mayor popularidad del disco en la descripción de este video estará el link al dataset entonces, el primer paso es obtener la imagen y para hacer más fácil la ubicación de los puntos en este caso, estrellas anotaremos el tamaño en pixeles de la imagen en este caso, nuestra imagen es de 750 x 1227 pixeles luego, en nuestro dataset original tenemos que agregar dos columnas que luego tendrán la ubicación de las estrellas en este caso, para hacerlo más rápido lo denominamos como X e Y entonces, vamos a tablo y lo primero que vamos a hacer es agregar la imagen de fondo para esto, vamos a mapa, imágenes en segundo plano y vamos a añadir una nueva imagen vamos a examinar y seleccionamos la foto que teníamos previamente guardada entonces, en el campo X ocuparemos la columna X y que nosotros agregamos nuestro dataset y lo mismo en la columna Y en derecho pondremos el ancho de la imagen que en nuestro caso era 750 y en el eje Y pondremos 1227 que era la altura de la imagen aplicar, aceptar para poder ver la imagen debemos agregar en columnas la variable X y en filas la variable Y ya podemos ver nuestra imagen para verla más grande vamos a editar nuestros ejes vamos a darle un intervalo fijo desde 0 hasta 1230 un poco más grande de lo que es la imagen y en el eje Y vamos a hacer lo mismo fijo desde 0 hasta 700 hasta 760 llevamos al gráfico la dimensión que es el nombre del álbum y ya podemos ver los círculos que en nuestro caso originalmente lo que utilizamos fueron estrellas entonces para darle el tamaño a la estrella vamos a llevar la popularidad del álbum a tamaño para ver la estrella más grande a mayor popularidad en este caso nosotros creamos una simple variable calculada donde hicimos la popularidad del álbum al cuadrado para destacar aún más la estrella entonces sacamos esta variable y colocamos la nueva variable en tamaño entonces el álbum con mayor popularidad tiene una estrella muy grande y los con menos popularidad tiene una estrella muy chica en nuestro dataset nosotros ya teníamos cargada previamente la posición de cada una de estas estrellas que tratamos de ubicarlo en el centro de cada portada de un álbum acá nos queda una estrella que no está ninguna crátula y la ocuparemos para ver cómo la podemos posicionar en otro cuadrante por ejemplo si quisiéramos ponerlo aquí sobre el nombre de la banda entonces ocuparemos esta estrella que está acá de Curlive y trataremos de ubicarla en este cuadrante este cuadrante aproximadamente está en el eje x 600 y en el eje y 150 por lo tanto vamos a ir a nuestro dataset vamos a buscar el álbum y modificaremos las coordenadas que tenía inicialmente inicialmente tenía 20 y 30 nosotros lo ubicaremos en el eje x en 600 y en el eje y en 160 entonces guardamos nuestro dataset vamos a actualizar nuestro dataset y vemos como la estrella se posicionó prácticamente en el centro eso es todo cualquier duda o consulta en los comentarios del video salud